Oye, el bebé promillo, el bebé promillo no es tan fácil, pero decidiré y joder, cuando haya venido sobre los ojos, que decidí durar, y me seré y te sigo en boca, que por años es lo último de la tierra. Si tú le hablas, se modifica, si tú le hablas, se modifica, si le levanta la mano, se modifica, si le levanta la mano, se modifica, si le levanta la mano, se modifica. Y el fin de la vida es una república dominicana A lo largo de la vida en el sexo Y donde nadie le ha dado la bendición Y el fin de la vida es una república dominicana A lo largo de la vida es una república dominicana Si me levanta la mano, se modifica 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 se rompen, se rompen al negro esos niños tambien tango eso es que el equipo rodean umas sombiks Que no me hagan más Pero ven, pero ven Pero ven, pero ven Pero ven, pero ven Pero ven, pero ven Pero ven a caer Pero ven a caer Pero ven a caer Bueno, bueno, bueno Yo veo que ya se confío Está bien ¿Quién dime? ¡Sí! ¡Oye! 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 ¡Se rompe, se rompe! ¡Se rompe! Un saludo para el patrón Castillo Allá en la orden de boca Por el público dominical ¡Vale!